Lo mucho que viví Por usted lo viví No sé por qué Lo que yo sentí Por usted lo sentí No sé por qué En mi vida tuve mil elecciones Pero siempre quise ser como usted Quiero ser como usted Igual que usted Ni mejor ni peor Igualito que usted Quiero ser como usted Igual que usted Necesito cruzar su mar Nadando hacia donde usted está Todo lo que vi De usted lo aprendí No sé Por qué Lo que puedo recordar Me recuerda a usted No sé No sé por qué En mi vida tuve mil elecciones No sé por qué Pero siempre quise ser como usted Quiero ser como usted Quiero ser como usted Igual que usted Ni mejor ni peor Ni mejor ni peor Igualito que usted Quiero ser como usted Igual que usted Igual que usted Quiero ser como usted Quiero ser como usted Gracias por ver el video